Hoy tenemos otra banda externa que nunca ha tocado acá en este ciclo Que va a tocar hoy por primera vez Y esperemos que les guste a todos Y esperemos que estén nuevamente con nosotros A nosotros nos encanta lo que hace esta banda Por eso la hemos convocado para que nos haga bailar A los que si no nos escucharon nunca nos van a sorprender seguramente Ellos son Las Juegos de los Aires Y Orquestra Y Orquestra Y Orquestra Y Orquestra Y Orquestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!